Vamos a proseguir con los cacharreos, de repente se interrumpen mucho, ya teníamos rato de no hacer uno Aquí está nuestro IFAIR, este muchacho coquetón, saluda a la banda, aquí está Conectado mediante su cable USB a mi PC, es una PC Gaming de medio pelo Ya no puede decir uno PC Gaming de buen nivel porque todo el mundo te bulea 2080 RTX, vamos aquí al Windows 11 y ya está aquí detectado nuestro IFAIR Pero que crees, esta vez no vamos a escuchar música, vamos a escuchar los videojuegos Aquí seguimos y ya tenemos el Elden Ring corriendo Vamos a ver que travesuras estamos haciendo con nuestro DAC para que nos esté dando sonido Para que esté haciendo la función de tarjeta de audio externa Como vimos hace un momentito, Windows se encarga de configurar el Zen 8 para que no tengas tú que hacer nada adicional Y disfrutar directamente de la música Aquí está nuestro maravilloso DAC Si observas aquí están las salidas RCA Ahí está la entrada de nuestro amplificador externo Desde aquí también podemos controlar el volumen Pero lo queremos hacer todo ahorita con el Air Ventajas de utilizar el Zen DAC como tarjeta de sonido Tenemos control adicional de manera externa Utilizando las opciones que nos da Por ejemplo, Power Match Si yo activo el Power Match Me va a dar más amplitud de sonido Soundstage Soundstage Observa O mejor dicho, escucha Otra vez Nada más Nada más Por esa diferencia carnal Vale mucho la pena Va de nuevo Oh, es una locura carnal Es una locura Yo entiendo que si utilizas el HDMI De tu tarjeta gráfica Yo sé que te va a dar sonido Y te va a dar muy buen sonido Sin lugar a dudas Pero ¿Quién te va a dar este Soundstage? No, no hermano No, no hermano Los DAC Pero hay que también ser franco Yo disfruto más los DAC Escuchando música Pero hay de todo en la villa del señor audiófilo Y si puedes experimentar ese Soundstage Esa inversión en tu videojuego Vale la pena No perderse la experiencia Pero no queda ahí Este juego En este momento No me va a representar mucho cambio Porque no lo estoy utilizando Pero también tenemos Un potenciador de graves Para las explosiones Para ese tipo de sonido Gravezoso Trancasos y todas esas cosas Que combinado Pueden hacer una experiencia Todavía más envolvente Yo en mi caso No utilizo Esta opción Porque ya Tengo un subwoofer Allá abajo Pero de que se puede Se puede Y se puede marranear Todavía más Otra ventaja Otra ventaja Allá Solamente tengo Una mísera Salida De audífonos Y Es así para que veas Esta pedorrona Ahí está Aquí Tenemos una salida Profesional De 6.3 Que te va a ayudar A amplificar Audífonos Digamos Más Pesados Más Pro Más Profesionales Mejor que cualquier Dicho Con Nada de respeto Más que cualquier Porquería De Audífono Gaming Conectas Aquí Tus DT770 Pro Este chavo El de tortilla Squadning Y apoyo Utilizaba mucho El DT770 Pro Para sus juegos No sé si haya utilizado DAC Lo que sí estoy seguro Es que ha de haber utilizado Tarjetas de audio Tipo Soundplaster Y si Tal vez Yo no disfrute Mucho De los videojuegos Con los DAC Pero de que hay ventajas La hay Y eso Está Más que nada En este botón Híjole Es que Es Descendí la noche Tal vez Tal vez en algún videojuego O en otro Se puedan aprovechar Estas características Puede ser Pero Por ejemplo En Mundo abierto Uh Es una exquisitez O en los videojuegos En donde sea necesaria La precisión De campo Donde estés tú parado Eso Con ese botón De Power Match Te da una experiencia Increíble 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 Usa tu DAC Si tú ya tienes DAC Ve nada más Que preciosura Puedes utilizarlo Para escuchar Tu música Pero también Lo puedes utilizar Para tener más Soundstage En tus videojuegos Y nada más Nada más Por ese Motivo Causa Circunstancia Y razón Del Soundstage En un videojuego Es imperdible Es imperdible Yo recuerdo Que en el año De 1994 Había un juego Bueno Hay un juego Llamado Super Metroid Que ese fue El primer juego En donde yo Entendí La importancia De la inmersión La importancia De un juego Atmosférico De un juego Que te envuelva Con las sensaciones Un videojuego No nada más Son gráficos Tiene mucho Mucho que ver El audio El sonido Y ese Zen Air Claro Vamos a hacerle La prueba Después Contra El Sendak V2 Solo que Ahorita Como lo traemos De promoción O de encargo Gracias a nuestros Amigos de IEFI Por eso Estamos hablando Primero de él Pero todavía Falta probarlo Con los demás Cacharros Que tenemos ahí No, no, no IEFI IEFI Tranquilo IEFI Que tema De conversación Hay Mucha 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 Muy bien Este fue un video Rápido Gracias por Acompañarme Aquí En el Ahora si Que en las aventuras Del pájaro Gaming Pero ya Con un toque Un poco más Sensualón Audiofilón Estamos en contacto Zen Dak Zen Air Magnífico Para los videojuegos Hasta la vista Changos Alguien me pidió Saludos En el video pasado Ya se me olvidó Quien era Bueno para el que me pidió Saludos En el video pasado Te saludo Y te doy un beso Y un agarradón De nalgas Perdón Se me olvidó Quien era Ahora si Vais